Pues hoy estamos con un grande del toreo, con una persona que no tiene pelos en la lengua, con una persona que ha sido trending topic, que le han machacado las redes por decir la verdad y muchas veces por criticar al gobierno. Nos encontramos con Fran Rivera que está en su finca, ¿no? Si no recuerdo mal. Estamos en ronda, estamos en ronda, Javier. La verdad que viendo la que venía, yo preferí venirnos aquí porque aquí, bueno, pues dentro de lo que cabe, pues estamos un poquito más a gusto, ¿no? Y la verdad que, bueno, la verdad que aquí lo llevamos como podemos porque esto está siendo duro para todo el mundo, pero bueno, aquí en casa pues estamos bien, estamos todos juntos, las familias juntas, que eso es lo más importante. ¿Estás con todas tus hijas? Con todos mis hijos, la verdad que tenerlos a todos bajo el mismo techo, no te imaginas lo que eso significa. ¿Y están rebeldes o no? ¿O lo llevan bien al confinamiento? El pequeño es que es un trasto tremendo, el pequeño no para, o sea, el pequeño es brutal. La pequeña, peor que el pequeño y la verdad que Cayetana está echando una mano tremenda, que todavía es una mujer, o sea, que no, pero llevamos bien. Dale un beso en mi parte a Tana, que es una magnífica mujer, como bien dice, muy bien educada, con unos valores españoles y con unos valores en las tradiciones que creo que hay que defender. Y por eso estás aquí, Fran, porque ayer nos despertábamos con la noticia de que Facebook censura la página de la Asociación Taurina, con más, si no recuerdo mal, que lo voy a leer exactamente, con más de 100.000 seguidores. Y claro, Roberto Yuste, el presidente de la entidad de abonados de las ventas, dices, vivimos en una dictadura animalista. ¿Qué opinión te merece? Pues mira, yo me voy un poco a los hechos y a lo que yo divido. Antes de las, durante las elecciones, en la campaña, durante la campaña electoral, yo cada publicación que ponía en Instagram o cada cosa que ponía en Instagram o en Twitter se me tachaba de asesino, facha, fascista, pero no te imaginas la cantidad de mensajes, incluso peticiones de que se me cerraran las cuentas, ¿no? Bueno, ha pasado las elecciones, oye, no he vuelto a tener en ninguna de las publicaciones insultos de ese tipo. Yo, a eso solo me hace pensar que evidentemente todo eso está controlado, ¿no? Porque si no, no tiene sentido que me digan, que me insulten antes de las elecciones y ya después de las elecciones que nadie me insulte, yo creo que no tiene ningún sentido, ¿no? Y ahora, pues todo el sentido, ¿no? La verdad que el toro está en el punto de mira de los socios del gobierno actual y, bueno, pues parece que no cesan en su ataque, ¿no? Es una pena y una vergüenza. ¿Tú crees que el comportamiento de Facebook de censurar esta página responde a órdenes del gobierno? ¿O siguen más las presiones animalistas? ¿O tú no crees en las conspiraciones? Yo creo que tienen un lobby brutal y que lo saben mover muy bien, es verdad que lo saben mover increíblemente bien y que por esas presiones consiguen que se cierren, o sea, lo que llamamos, sabemos que existen robots, ¿no? Que tú les metes unas claves de lo que sea y se dedican a atacar a un personaje. Ellos se empeñan en atacar el toro porque yo creo por lo que creen que representa el toro, no por el toro, sí, eso es una mentira tremenda que cuentan y que se cuentan y que lo cuentan muchas veces y creen que porque contar una mentira al final se va a hacer verdad, ¿no? Y yo creo que para nada. Yo creo que está todo movido, desde luego, por los socios del gobierno. Lo que me siento muy indefenso con el gobierno, porque, claro, el presidente, el vicepresidente, el segundo vicepresidente, los ministros, ustedes, ellos tienen unas obligaciones por encima de sus gustos personales, que es cuidar de todos los españoles. Entonces, hoy salía Pablo Iglesias hablando de la Constitución, cuando se la quiere cargar. Entonces, me parece que esto estamos viviendo un momento de sin razón y una locura absoluta. Fran, estoy leyendo el artículo del Mundo sobre la censura a la página de la Asociación Taurina de Madrid. Dice Roberto Yuste, ahora nos echan en cara que el contenido podría ser fraudulento o que se corresponda con una actividad ilegal. Y también les pasó lo mismo en YouTube, cuando vemos en YouTube que hay vídeos de todo tipo ofensivos de decapitaciones y de amenazas a gente constitucionalista. Es decir, aquí la doble vara de medir solo es para unas personas. Es decir, hay doble vara de medir, solo se fijan en las personas que defendéis la vida del animal, porque es lo que hacéis los toreros. Es decir, yo quiero que explicases a la audiencia por qué un taurino defiende más la vida de un animal que un animalista. A ver, nosotros lo primero que hacemos es amar al animal. Puede ser una contradicción. Es verdad que siempre dice lo mismo, ¿no? Como dices que amas al toro y luego lo matas. Pero bueno, el caso es que nosotros le pedimos al toro que dé su vida por nosotros, pero es verdad que nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida por él. Eso es un hecho. Vamos, yo lo tengo en mi familia muy cerquita, ¿no? Y ellos están a punto de morir en la plaza dos veces. O sea, que eso es una realidad. Mira, nadie ama más al toro que nosotros. Nadie cuida más al toro que nosotros. Lo de animalista, yo creo que con sus propios actos están afeando lo que es la palabra animalista, ¿no? ¿Animalista qué significa? Que ellos creen que porque quieran prohibir a correr a toros que van a cuidar más a los animales que nosotros. Es falso completamente. Primero, porque mienten con todas las cosas que cuentan que pasan en las corridas de toros. Segundo, porque mienten en todo lo que hacen. Además, se demuestra que PACMA ha bajado en votantes en las últimas elecciones. O sea, que claro, es una sinrazón. Y cuando, Frank, tú ves que están cerrando esta cuenta de Facebook o cancelándola porque dicen que el toro es una actividad ilícita o fraudulenta. ¿Cómo se te queda el cuerpo? ¿Te sientes un delincuente? Eso está faltando, la verdad, ¿no? El toro está recogido dentro de la ley, cumplimos con todas las normativas, pagamos más impuestos que el cine español, generamos más dinero que el cine español y que el teatro. Y es todo falso completamente. Pero como el gobierno miente y mienten y mienten y no pasa nada, pues siguen mintiendo, claro. Yo tengo la sensación de que en esa página de la Asociación Taurina Madrid, no lo sé, pero aparte de que se subían el contenido de Taurino, grandes faenas y que era una comunidad virtual bastante interesante, de 100.000 personas, que también algunos comentarios serían críticos contra el gobierno, ¿no? Y por eso habrá habido presiones de los verificadores, esto supongo, para que os cierren la cuenta, ¿no? El toro se ve muy indefenso, ¿eh? Estamos muy indefensos ante el gobierno, el propio gobierno, o muchos incluso del gobierno. Incluso hay algunos, como Ábalos, que nos critica por un lado y por otro lo hace con Callejón de una plaza de toros. O sea, es una incongruencia absoluta, ¿no? Pero el toreo lo que defiende es la libertad de poder ir a los toros, nada más, ¿no? El resto somos tradiciones y es verdad que los toleros… Pues yo me siento español, soy español. Lo que pasa es que ser española hay mucha gente hoy que eso le molesta. Frank, ¿cómo ves tú la situación, los errores del gobierno en la crisis del coronavirus? Eres uno de los contertulios estrella de Espejo Público, con Susana Gris en Antena 3, ahí con nuestro querido Jorge Gallardo y Belén Díaz. Preguntarte, ¿cómo ves tú la situación? ¿Crees que el gobierno ha cometido errores que están costando vidas? Queremos conocer tu opinión política, que sabemos que nunca te escondes. Yo creo que ahora mismo estamos viviendo una situación que no hemos vivido nunca. Yo creo que esto le puede venir grande a cualquiera, ¿no? Partiendo de esa base, yo me quedo con la duda de que el gobierno ha decidido que no contesta preguntas, ¿no? Entonces, hay muchas preguntas, hay muchas decisiones que tomar. No hay peor decisión que tomar en esta situación que no tomar ninguna decisión o tomar decisiones tarde, ¿no? Yo creo que esto va a ser un problema enorme. Yo estoy muy preocupado, como qué es lo que va a pasar después. ¿Cómo ves con otros países las medidas que toman? Y aquí tenemos un problema enorme, que es que no sabemos cuántos enfermos del coronavirus hay. Yo no me creo las cifras que el gobierno da, no me creo ninguna cifra. La verdad, ni de los contagiados, ni de los fallecidos. Y, por supuesto, no se dice nada de los muertos colaterales. O sea, enfermos que la causa no es el coronavirus, pero el causante sí, que por lo que sea han tenido que ser atendidos, no han podido ser atendidos porque los hospitales estaban llenos y se han muerto. De eso no se habla nada. De hecho, no se les contempla ni como muertos por el coronavirus, que deberían ser muertos de guerra realmente, ¿no? Hoy, Fran, en el Congreso el PP ha rechazado el pacto de Sánchez, ¿no? Esos pactos de la Moncloa que el PSOE quiere que ahora Casado le convierta en el nuevo Adolfo Suárez. Y el PP le culpa directamente ya de la cifra de muertos. Ha subido un escalón en su discurso. ¿Tú crees que es bueno que el PP rechace esa oferta de Sánchez? ¿Que no quiere sacar de ese pacto a los bolivarianos, a Pablo Iglesias y compañía? Es que el tema de Podemos es un tema complicado, ¿eh? Es un tema... Es que la hemeroteca los destroza, Javier. Tú te ves los vídeos que hay por ahí de Pablo Iglesias, de este señor, diciendo que se alegra de que la gente pegue a la policía, de que Venezuela es un país que... Qué maravilla que lo que tenemos que aprender. Cuando en Venezuela están muriendo a la gente de hambre. Este hombre no tiene seguridad ninguna ni de ciencia ninguna. O sea, y tener... Además, a ese personaje que sabe, que se sabe, que declara constantemente, que quiere ir en contra de las instituciones, que quiere ir en contra de todo lo establecido, que quiere acabar con la Constitución. Hoy dice que defiende la Constitución. Otro día critica a la gente que tiene chalé. Se compra un chalé. Otro día dice que Ana Botella no podía ser alcaldesa. Pone a su mujer en un ministerio. O sea, es una inconcluencia, pero como da igual lo que diga y da igual lo que haga. No pasa nada. Pues eso es un peligro andante. Y tú con el lumbreras este de Fernando Simón, el que dijo que solo iba a haber un contagio en España, ¿tú lo invitarías a la Goyesca? Que es formidable y que invito a todos los amantes del toreo a ir cada mes de septiembre ahí a Ronda a verlo, lo que organiza Fran. La Goyesca tiene cabida para todo el mundo, ¿no? Pero yo la verdad que yo a lo mejor fui de los primeros que dije que esto venía y que esto era un problema. Me tacharon de histérico, de alarmista, no sabes cómo me pusieron por todos lados, ¿no? Pero pensar, es que ese problema de pensar que nosotros somos los mejores y que aquí no va a pasar nunca nada y que todo va bien en España, parece que el español no quiere escuchar la realidad, ¿no? Pero si ves lo que estaba pasando en China, veías lo que estaba pasando en Italia, pensar que de aquí nos íbamos a escapar de Rosita sin tomar ninguna medida, es que era ridículo, ¿no? Y yo creo que ahí se han columpiado. Yo creo que no es el momento, pero que en algún momento habrá que hacer, habrá que tirar de hemeroteca, habrá que reflexionar, habrá que ver en qué ha mentido el gobierno y desde luego, yo creo que debe haber consecuencias de todo lo que están haciendo y han hecho. Tú has estado en un programa donde no... Vamos, donde siempre te hacen notar y siempre te generan campañas virales en contra, un programa donde se alentó, como otros muchos, el 8M, ¿no? También porque no se sabía el riesgo de contagio, porque Moncloa no había comunicado a esos periodistas que repiten como papagayo las consignas del gobierno que el coronavirus no era una gripe estacional y que iba en serio, es decir, ocultó esa información a determinados periodistas y estos periodistas repitieron sin contrastar la información y alentaron un 8M como ocurrió en tu programa, ¿no?, en Espejo Público. ¿Tú crees que se debería pedir perdón? Porque al final tú y yo conocemos a alguna compañera de ese medio que sabemos, como Susana Griso, que ella no ha actuado de mala fe, es decir, que ella cuando animó al 8M era porque desconocía exactamente el riesgo del contagio porque ella se fiaba de los datos oficiales del gobierno y el gobierno ya tenía advertencias de la OMS, ya tenía advertencias comunitarias de que era un error. Lo que pasa es que no se lo transmitió a estos periodistas que no contrastaron esa información. ¿Tú crees que se debería pedir perdón o reconocer el error de habernos? Yo no, porque yo advertí del riesgo de haberse fiado del gobierno en este caso. Y le mando un saludo a Susana. Yo creo que la lucha contra la violencia de género es de todos, de todos nosotros, de cada español, hombre, mujer, joven, mayor. Y la lucha de género debemos de combatirla, desde luego las leyes que hay no sirven, debemos de combatirla desde la educación y desde el colegio, lo primero. Todos tenemos que luchar contra esa violencia de género. Segundo, si alguien tiene que pedir perdón, evidentemente no es el que ha creído a un gobierno que ha dicho, señores, aquí no pasa nada, sin problema. Si tienes un gobierno, que lo hemos votado, el gobierno debe de ser honorable. Es lo primero que deben de ser todos nuestros políticos. A partir de ahí, si alguien ha sucumbido a su mentira, o se ha creído a sus mentiras, yo creo que esa persona realmente no debe de pedir perdón. Yo creo que, al revés, esa persona ha sido engañada, todos esos periodistas, toda esa gente que animó a ir a esa manifestación creyendo al gobierno de que no había problema, de que no había ningún nada a la calle, que no pasa nada, que eso es mucho más importante que el coronavirus. Evidentemente, ahora se ha demostrado que la manifestación se podía ver retrasado, sin ningún problema. Como digo, la lucha contra la violencia de género es de todos, pero los que han sido engañados, yo creo que no tienen que pedir perdón, ¿no? Al revés, de sentir ofendidos. Hay que establecer diferencias. Es cierto que hay compañeras como Susana Griso, que fue víctima de un engaño por parte del gobierno, pero otros compañeros, otros portavoces de la izquierda mediática, que fueron víctimas de ese engaño inicial, pero que siguen defendiendo al gobierno y siguen repitiendo las consignas falsas del gobierno. Esa diferencia hay que hacerla. Eso ya tiene un problema. Si algo falta en esta clase política, es honor. La honorabilidad está muy lejos de lo que hay. Nos están pidiendo un esfuerzo en pagar impuestos, seguridad social, a autónomos, a pymes. Se les dice no, o los vamos a aplazar, como si con eso se consiguiera algo. Usted, que no facture durante dos o dos meses, no va a poder frente, porque esto no va a ser rompo en fila y vamos a volver a lo de siempre. Esto va a ser la ruina de muchísima gente. Esto va a ser un desastre brutal. Esto no sabemos todavía calidar lo que va a ser. Y que todo eso esté fundamentado en mentiras, y que sigan con esas mentiras, y que defiendan esas mentiras, todavía no he escuchado a ningún político decir que hay que hacer cambios en los políticos, que sobran políticos, que sobran sueldos, que sobran dietas. De las dietas que se ha hablado mucho, yo no sé cómo ha quedado todavía, porque ya hace unos días que he decidido no escuchar ni ver nada, porque lo único que consigo es enfadarme. Pero la verdad que el nivel de nuestros políticos deja mucho que desear. Fran, tenemos ya 18.579 muertos, más de 177.000 contagios. Somos el país con más muertos por millón de habitantes, el país que peor ha gestionado la crisis. ¿Tú crees que este gobierno debe dimitir una vez pasado el luto y dar paso a un gobierno de técnicos que nos saquen del atolladero económico, del atolladero del drama humano? Yo creo que, mira, yo puedo entender que el presidente del gobierno ha hecho una carrera política, no tiene preparación en nada, yo creo que no está capacitado para gestionar una empresa enorme como es el país, porque no tiene ninguna experiencia, no tiene la experiencia de tener que pagar unos impuestos, no tiene experiencia de tener que pagar una segura social, no tiene experiencia de tener que pagar unos sueldos al final de mes, de tener que rentabilizar su empresa, amortizarla, no tiene ninguna de estas experiencias que yo creo que son fundamentales. Partiendo de esa base, bueno, ha hecho una carrera política y es el líder, y quiere ser el líder, me parece muy bien. Pero los líderes, los líderes buenos, se diferencian del resto porque se rodean de personas muy preparadas, mucho más preparadas. Pero ¿qué pasa? Cuando un mediocre se rodea de otros mediocres, el resultado es terrorífico. Y en este gobierno lo que falta es gente preparada, gente con preparación, tanto empresarial como de gestión de cualquier tipo, de cualquier tipo de empresa, de situación y mucho menos una emergencia de esta, que entiendo que nadie tiene experiencia para gestionar algo como lo que está pasando. Pero sí hay gente con experiencia muchísimo más capacitada para poder gestionar algo así como los que están. Hoy Pedro Sánchez ha vuelto a engancharse a la mentira. Dice, somos uno de los países que más test hace del mundo cuando inicialmente el gobierno desoyó la advertencia de la OMS, no quiso hacer test rápidos como hizo Alemania, los compró a una empresa pirata, a un intermediario que están protegiendo porque ha dado un pelotazo, está comprando mascarillas a empresas offshore con sede en Malta, a una condenada por estafa. ¿Tú cómo ves este tema de los test rápidos y la de fachatez del gobierno? ¿Tú cómo ves el tema de que se filtren las preguntas de los periodistas al presidente? Pues ya me conoce, fatal. A mí nunca me han dejado preguntar en Moncloa. Solo a los periodistas, entre comillas, que parece ser que siguen las consignas del gobierno. Y por eso en el mundo nos hemos plantado. Y en ABC. El señor Pedro Sánchez hace mucho tiempo que no contesta una pregunta. Si tú le hacen una pregunta a la que sea, habla, se puede pegar hablando dos horas y media, pero al final no contesta la pregunta. O sea, es un fenómeno para hablar y no contestar. Pero no contesta ninguna pregunta. Lo de los test, evidentemente sabemos que esto es mentira, ¿no? Porque todos conocemos gente que han ido a hacerse los test y que se los han denegado. Y sabemos que no es verdad. O sea, sabemos que los números no son ciertos. Todos tenemos amigos que sabemos que se han muerto por coronavirus y que no figuran como muertos de coronavirus. O sea, realmente estamos en una crisis, por supuesto, de salud. Viene una crisis económica brutal y estamos en una crisis política que nunca antes se había permitido. Porque los políticos, por lo menos antes, siempre decimos que los políticos siempre han mentido. Pero antes intentaban sostener la mentira. Es que hoy día les da igual. Mentir, se demuestra que es mentira, no pasa nada. A otra cosa, a otra mentira. Estamos en una crisis importante en todos. ¿Cómo ves que solo el 4% de las mascarillas repartidas por el gobierno a la policía, que estas mascarillas han llegado tarde y más, los policías han tenido que buscarse la vida, y los guardas civiles, y los Mossos, y los China, y la Policía Federal de Navarra, ¿cómo ves que solo el 4% de estas mascarillas repartidas por el gobierno a la policía son seguras? ¿Son? Seguras. Ah, seguras. Bueno, desde aquí, lo primero, mi total apoyo y mi total respeto a los médicos, la policía, el ejército, todos los que están al frente de farmacias, supermercados, transporte, y que están vendidos. Vendidos. O sea, la policía no tiene ningún equipo EPI de protección, los médicos, por supuestísimo. ¿Cuántos hay ya enfermos de todo esto, por culpa de no tener las medidas de seguridad necesarias? O sea, es brutal lo que estamos viviendo, y que se les sigan mandando, es como si hay una guerra de verdad, y mandas a los soldados sin balas. Vale, como gila, ¿no? Oye, usted es la fábrica que nos han mandado los cañones sin agujeros. Pues lo mismo, están mandando aquí a la gente a primera fila de fuego, de guerra, sin armas. Y eso, perdonadme, pero eso es imperdonable. A los primeros que habría que abastecer, a los primeros que habría que hacer en los test, y a los primeros que habría que cuidar, es precisamente a los que están en primera línea de fuego, ¿no? Los médicos, la policía, el ejército, farmacéuticos, supermercados, de primera necesidad. Y, Frank, ¿cómo es la vida de confinamiento en una finca? Porque yo tengo muchos amigos que se han ido al campo, o que les pilló allí en el campo, algunos con fincas más modestas, otros con parcelas más grandes. ¿Cómo es esa vida? Bueno, aquí estamos, como ya te digo, tenemos un patio enorme, entonces, la verdad que, perdón, tenemos un patio grande, y los niños, pues la verdad que tenemos la enorme suerte de que pueden salir aquí a pasear por aquí, por el campo, ¿no? Pero vamos, la situación es trágica para todo el mundo, la situación es tremenda. el estar encerrado cuando estás sano, cuando estás enfermo, estás con fiebre, pues no tienes ganas de nada. Pero la verdad que esta situación que estamos viviendo es trágica para todo el mundo. Hablas con amigos que se ven en los centros de las ciudades, ¿no? Con niños, y la verdad que es algo que es brutal, brutal, brutal. No, no, no. Era impensable que esto pudiera pasar, ¿no? ¿Te lo has visto a tu personal? O sea, ¿tu personal le permites ir a ver a sus familias o lo tienes confinado? Yo tengo amigos que tienen fincas que ya directamente le han dicho a su personal que tienen prohibido salir de la finca hasta el 1 de agosto, por ejemplo. Sí. Bueno, nosotros, aquí con nosotros vive Fernando Mirasolo y su mujer, ¿no? Que son los que nos cuidan de todo esto y están con mil ojos. Y ellos mismos son los que no quieren ni salir, ¿no? El tema yo creo que es serio, yo creo que hay que tomárselo muy en serio y es que ellos mismos ni se plantean. Ni se plantean salir de aquí e ir a ningún sitio ni ver a sus padres que son mayores porque es que todo, es que es un riesgo y es que hasta que no te pilla cerca, pero como yo tengo amigos que han perdido a sus padres y en las circunstancias que los han perdido, ¿no? Que es brutal, ¿no? Es una sensación de no poder estar con la persona que quieres en sus últimos momentos, ¿no? No poder acompañarle incluso a algunos que se han perdido el cadáver de su ser querido, ¿no? Que no lo encuentran del follón que hay, ¿no? Y la verdad que salir es una temeridad y es una responsabilidad absoluta, ¿no? Entonces yo creo que entra dentro de la conciencia de cada uno, ¿no? ¿Qué opinas tú, Fran, de los verificadores estos que dicen lo que es verdad y mentira que controla la sexta y también de esa censura de WhatsApp y de Facebook que si ellos ven que algún contenido pues es falso según estos verificadores parece ser que no lo dejan ni reenviar ni compartir y tal? Yo estoy muy sorprendido con todos estos temas. No tengo la capacidad para opinar de quién tiene la posesión de la verdad. Es verdad que los bulos son muy peligrosísimos. Hay mucho bulo que hace mucho daño, pero es verdad que la palabra censura es duro, ¿no? Hemos escuchado tantas veces la censura de la dictadura, la censura, la censura. Estamos de acuerdo que todo el mundo estamos en contra de todas las dictaduras. Estamos de acuerdo que todo el mundo estamos en contra de la censura y que a día de hoy se esté practicando me deja como poco sorprendido y muy asustado desde luego de lo que viene por delante, claro, porque si tenemos un gobierno que no asume la realidad, que no afronta la verdad y que no la dice, oye, que nadie espera que no tuvieran fallos. Si es que fallos, evidentemente nadie ha vivido algo así, fallos pueden tener, pero el hacerlo todo perfecto no tiene sentido en esta situación tampoco, ¿no? Entonces, el admitir que ha habido fallos, el admitir que hay cosas que no se han hecho bien, no pasaría nada, pero yo creo que está mucho peor el encerrarse en que lo hacemos todo perfecto que no admitir algún fallo que ha podido existir, ¿no? Frank, a tu hermano y otros toreros creo que tú también estarás, ¿no? Hay una iniciativa solidaria, ¿no? He hecho un capote para recoger alimentos para los más necesitados. ¿La puedes explicar a la audiencia? Nosotros creemos que detrás de esta tremenda situación va a venir una crisis tremenda, ¿no? Y entonces hemos, pues el mundo del toro que como sabes que es especialmente solidario, quizás porque sabemos lo que es jugarse la vida y lo duro que es, ¿no? Pues creemos que viene una situación complicada y hemos emprendido una campaña para recaudar fondos para el, ¿cómo es el esto de...? Alimentos, ¿no? Tiene un nombre que a mí mismo no me acuerdo, pero bueno, para las... El esto de alimentos, que no me acuerdo. Bancos de alimentos. Bancos de alimentos, no me salía. Para el banco de alimentos porque recordando la crisis que hubo hace ya unos años, todos los sitios de comida para ayudar a gente que no llegaba a final de mes, que se supone que era un sitio donde comía gente indígena, indigente, indigente que vivía en la calle y se llenaron de gente normal y ahora esa situación creemos que va a ver a suceder. Denuncia el presidente de la Asociación de Taurina de Madrid al que le han cerrado el Facebook que no sabe nada de San Isidro, de los festejos de verano que no tienen ayudas del gobierno ni de la comunidad. ¿Se siente el sector taurino completamente desamparado? Un sector taurino ya muy golpeado por el gobierno, por la falta de subvenciones, por la falta de ayuda de las televisiones, cuando es una afición taurina que existe, que sabemos que es real, pero que no ha habido un apoyo, por complejo. Nada, directamente con nosotros ni hablan ni, como se dice, ¿no? Ni están ni se les espera, ¿no? Nosotros nos tienen completamente, absolutamente olvidados y estamos muy preocupados porque hay mucha gente que vive directamente del toro, ¿no? aparte de lo nuestro, pero la verdad que estamos muy preocupados. Entendemos que hay prioridades, pero creemos que el toro debe ser una prioridad como otras representaciones artísticas que están igualmente olvidadas, ¿eh? Hemos visto como los artistas estos de las cejas de la izquierda progre han amenazado al gobierno con un apagón cultural y ya el gobierno les ha dicho que les va a subvencionar, ¿no? Estos que hacen solo películas de un determinado punto de vista que solo reflejan una parte de la sociedad y que os consideran a vosotros básicamente retrógrados. ¿Vosotros agradeceríais que en un gobierno donde está Ábalos, que es nieto, ¿no? De un famoso torero como Carbonerito, está en el cosillo. Pero Ábalos ya dijo que... ¿Le gusta los toros? Exactamente del toro, ¿eh? Sabemos que ha ido a los toros porque hay imágenes, pero luego ya habló un día muy despectivamente del toro. Yo no esperaría nada del señor Ábalos, la verdad. Ábalos ha ido a los toros y al menos está posando en las fotos como protaurino y el nieto de Carbonerito, pero claro, también hizo declaraciones para la otra parte de su público más radical, es decir, está entre dos aguas. Este señor que paseó a Miss Delfia, a esta genocida venezolana, ¿no esperas utilizarlo a él para tratar de buscar un socorro? ¿Tú crees que el toreo va a salir de esta crisis del coronavirus vivo porque ya estabais tocados, pero es que ahora os pueden dar la puntilla? Yo creo que vamos a salir porque el toreo es muy grande y nosotros mismos, lo que sí creo que vamos a tener que salir nosotros, no nos va a ayudar nadie a salir, vamos a tener que salir nosotros y lo vamos a tener que pelear, lo vamos a tener que luchar, pero yo creo que el toreo es grande, es enorme y yo creo que lo vamos a conseguir. Va a costar, va a ser duro, no va a ser fácil, pero bueno, yo creo que con todos los aficionados y el toreo como es, somos luchadores y yo creo que lo vamos a conseguir. No sé si vamos a tener ayudas o no, creo que merecemos las mismas ayudas que cualquier otro espectáculo cultural y vamos a esperar. ¿Tú crees que este gobierno socialcomunista podría aprovechar esta situación dramática de máxima debilidad institucional para tratar de acabar con una de las tradiciones más arraigadas de nuestra cultura que es el toreo? Bueno, si depende del segundo vicepresidente desde luego, ¿no? Y podemos, desde lo que van a intentar, porque llevan intentando acabar con el toro desde hace años, ¿no? cualquier oportunidad y, bueno, ya han hecho mucho daño, han hecho mucho daño y han abierto heridas grandes, lo que también es verdad que no lo consiguen, no lo consiguen, ¿no? A ver esta crisis, cuántas empresas salen, a ver cómo superamos esto, pero la verdad que el tema está, que por lo menos, preocupante. ¿Qué te cuenta? Pero me voy a tener que ir. Nada, no te preocupes, ya vamos a despedirte. Simplemente, hemos lanzado una iniciativa muy importante que es, dado que este gobierno, no sé si tú lo consideras así, nos está ocultando el drama, nos pone películas de coña y nos pone series de coña en televisión española, vamos a poner todos los españoles una bandera de España con Crespón, así que te pedimos que en tu finca de Ronda también la pongas. Ya vemos que llevas una pulserita de España, es necesario honrar a nuestros muertos. Mi casa está siempre puesta y soy español, no creo en, yo soy español, orgulloso de ser español y mi país lo llevo por bandera y con orgullo por todos los países del mundo que he ido, ¿no? Y desde luego mi pésame a todas esas familias que están pasando este momento dramático y con esa pérdida de esos seres queridos, ¿no? Así que desde luego mi luto lo tienen y lo van a tener. Probablemente, Fran, esta entrevista, la última pregunta acabe siendo trending topic, te darán la caña que te dan siempre, aunque eres muy querido en la calle, yo soy consciente que no paran de abrazarte porque el mundo de Twitter solo representa un 1% de la realidad y así lo puedo constatar y hay mucho odio de la izquierda radical. ¿Te van a doler los comentarios críticos después de esta entrevista o te da igual? Yo hace tiempo que aprendí que la mejor manera para que algo no te afecte es no verla y esa receta la llevo yo ya hace muchos años. O sea, que el que me quiere insultar que lo haga pero que yo no lo voy a leer seguramente. Por cierto, el amigo José Luis de Ubrique, ¿cómo está? Ese es un fenómeno, ese es un fenómeno. No te has enterado que ha habido un asilo que los empleados con miedo pues lo han abandonado y cuando él se ha enterado ha cogido ha contratado él a 17 personas oye, ¿usted qué quiere profesionales? ¿Usted qué quiere por estar ahí vivir ahí? ¿Cuánto quiere? Y los ha contratado él con su fundación y tiene el asilo en perfecto estado de revista. La verdad que es un tipo extraordinario. Un Amancio Ortega más anónimo pero es que como Amancio Ortega hay muchos anónimos que tenemos que estarles muy agradecidos. José Luis, es un regalo de Dios. Muchísimas gracias Frank. Estado de Alarma es tu casa, tu programa de libertad de expresión y aquí apoyaremos siempre al mundo taurino y te promocionaremos la goyesca y sobre todo si me llevas a Morante. Bueno, todos andará. Un abrazo Frank, cuídate. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias!